Música Alumnas de la Licenciatura en Nutrición nos hablan de la relación que hay entre el ciclo menstrual, la nutrición y el ejercicio físico. Acompáñenos. Mi nombre es Melisa Madera García. Yo soy Natalia Galindo. Y somos estudiantes del octavo semestre de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y este día vamos a hablar de ciclo menstrual, nutrición y ejercicio físico. ¿Sabías que realizar ejercicio físico resulta beneficioso y seguro en el ciclo menstrual? Acompañado de una vida saludable, reducen los síntomas premenstruales. Y en este tema es importante hablar, ¿qué es el ciclo menstrual? Bueno, es un proceso biológico que consta de cambios hormonales, físicos y emocionales, en donde el cuerpo de la mujer se prepara para recibir un embarazo. Este ciclo consta de 28 días o puede variar de 21 hasta 35 días. Su duración va desde la pubertad hasta la menopausia y puede verse interrumpido por el embarazo, lactancia o otras patologías particulares. Su irregularidad también es sensible al estrés, factores emocionales, hormonales u otras enfermedades involucradas. Vamos a comenzar hablando un poquito de las diferentes etapas que conforman el ciclo menstrual. La primera fase es la premenstrual, en esta se recomienda realizar ejercicios de fuerza con mayor carga. En esta también se presenta mayor control en la alimentación debido a que existe más sensación de saciedad, más energía y el sistema inmune está funcionando correctamente. De esta forma también es menos propenso a desarrollar lesiones o desgarras. Después es la fase 2 o la fase ovulatoria. En esta fase también se sigue recomendando trabajos de carga o de mayor fuerza. Y aquí la alimentación debe ser rica en minerales, vitaminas y fibra. Después viene la fase 3, que es la postmenstrual. En esta fase es cuando el óvulo baja hacia el útero. Es cuando también se presenta mayor aumento en la masa corporal debido a la retención de líquidos. Esto debido a una alteración en el sodio y el potasio en el organismo. Aquí también existen alteraciones en la coagulación, lo que significa que es más propenso a desarrollar lesiones o desgarras. En la fase 4 y última fase menstrual, en esta fase se recomiendan ejercicios que no demanden tanto oxígeno, como son los ejercicios cardiovasculares. Aquí se recomienda más ejercicios de baja a media intensidad, como por ejemplo el yoga, caminatas, pilates, o sea, que no nos van a demandar tanto oxígeno. Y aquí la alimentación se recomienda, pues como hay una mayor demanda de carbohidratos, pues que los obtengamos de fuentes como arroz, pan integral, pastas, entre otros. También una mayor demanda de hierro. El hierro lo podemos encontrar en el huevo, en las carnes rojas, y también tener un mayor consumo de vitamina C, que este lo podemos encontrar en toda la variedad de frutas cítricas. Y bueno, con estas recomendaciones, ya sabes qué tipo de ejercicio se realizan en cada una de las fases de tu ciclo menstrual. Y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!